Hola, bienvenidos a este tutorial. Hoy hablamos de proyectos para casa. Quédate conmigo hasta el final del vídeo. Último fin de semana de agosto y aquí va nuestro recopilatorio de hoy con ideas para confeccionar lo que yo llamo cosas de casa. Cabe desde un cojín hasta un delantal. Tenemos una lista de reproducción larguísima ya con un montón de ideas sobre cosas para casa. Pero hoy te traigo solamente 6 ideas que son las más vistas de este canal. Vas a encontrar la lista completa en la casilla de información justo debajo de esta imagen y al final del vídeo, cuando me despida de ti, te voy a dejar ahí un enlace, no tienes más que tocarlo y te va a llevar a esa lista de estas 6 ideas que te propongo hoy. Empezamos decorando toallas y esta idea suele ser muy práctica cuando tienes una toalla que no está demasiado vieja pero que a lo mejor tiene una manchita que no sale. Bueno, pues podemos decorarla con telas y con cintas decorativas y matamos dos pájaros de un tiro. Por un lado, ocultamos esa manchita o ese pequeño roto que pueda tener la toalla y alargamos un poco su vida y por otro lado le damos un aire o un toque más personal al baño. Si decoras las toallas a juego con algún otro artículo de tela, pues logras un conjunto muy bonito. Puede ser una cestita, puede ser un portarrollos de papel higiénico, puede ser unas cortinas, lo que tú quieras. En el vídeo sobre decoración de toallas vas a ver varias ideas. Espero que alguna te cuadre y si no, por lo menos despertar tu imaginación e inspirarte para que puedas poner en práctica otras ideas y dejes como nuevas las toallas del cuarto de baño. ¡Gracias! ¡Gracias! La siguiente idea, renovar la funda de la tabla de planchar. Este es un proyecto que hicimos no hace mucho, que me habéis pedido muchísimas veces, pero que yo pensaba que era un poco complicado de explicar. La verdad es que cuando lo hice me puse manos a la tela, no puede ser más sencillo. Y sé que muchos de vosotros habéis renovado la funda de la tabla de planchar con este tutorial. Es muy fácil de hacer y la verdad que en un ratito le das otro aspecto a la tabla de planchar. A mí me pasa, como lo utilizo muchísimo, sobre todo en mi taller de costura, pues que se me puede manchar cuando utilizo la plancha a vapor con un poquito de cal que le pueda sobrar al agua y se mancha bastante. La cambio con frecuencia y normalmente las compraba. Bueno, pues a partir de ahora no pienso comprar ni una más porque con un poquito de tela mona es súper fácil hacer esta funda para la tabla de la plancha. Vas a encontrar todos los detalles en la casilla de información de ese vídeo en concreto y un enlace a nuestro blog con algún otro detalle que se me haya escapado contarte en el vídeo o con las medidas de la tela, los materiales, etc. La tercera propuesta son cestas de tela. Las habéis repetido hasta el infinito porque me han llegado muchísimas fotos de vuestras cestas de tela. Estas cestas de tela las hemos hecho en tres tamaños, pequeño, mediano y grande. En el vídeo me vas a ver confeccionar el tamaño mediano para que te hagas una idea más o menos de las dimensiones una vez acabadas. Y en nuestra página web, en la sección de patrones, vas a encontrar los patrones de las tres con las medidas de las piezas que debes de cortar. ¿Para qué utilizo yo estas cestas? Bueno, en el cuarto de baño me sirve para organizar cepillos y peines para el pelo. En mi taller de costura me sirven como recoger hilos. Tengo una sobre la mesa y voy echando ahí los restos de tela y los hilitos que me quedan sueltos. Te puede servir también de macetero. Si impermeabilizas la parte interior te va a quedar una maceta ahí preciosa. Si la haces en tamaño extra grande te puede servir también para organizar los juguetes de los peques. Cogiendo una tela que tenga un poquito de cuerpo o en un tamaño mediano para utilizar dentro de tus cajones de la ropa y tener organizada la ropa interior. Bueno, estas son ideas. Cada uno luego que la use para lo que quiera, pero me gusta que veas que tienen una aplicación práctica. Todos los detalles de nuevo en ese vídeo, en la casilla de información y también en nuestro blog. En nuestro blog hay una herramienta para encontrar cada una de las entradas o de los posts. Tiene forma de lupa, la vas a ver en la parte superior de la pantalla. Pones ahí las palabras claves que estés buscando, en este caso cestas de tela redonda y te va a salir el tutorial ahí completo con todos los detalles, las medidas, los materiales y el vídeo. La siguiente propuesta es una sábana bajera ajustable, que me he enterado también que recibe el nombre de sábana cajón o cajonera en algunos países de Sudamérica según me habéis explicado. Me encanta que compartáis esta información conmigo porque tengo una curiosidad especial por saber cómo se llaman las cosas en los distintos países de habla hispana. Me parece súper enriquecedor, ¿no? Igual que hay palabras que a veces nos suenan mal en un país y en otro, saber que hay distintas denominaciones para una misma cosa o para un mismo objeto me parece muy interesante. Bueno, pues esta sábana ajustable en el vídeo está explicada para que puedas hacerla para cualquier tipo de cama y cualquier tipo de colchón. Te explico en el vídeo cómo tomar las medidas de tu colchón y dependiendo de cada colchón, cómo calcular la tela que necesitas. Está confeccionada con una técnica de costura francesa, lo cual hace que el interior de la sábana quede muy bien rematado y las costuras queden ocultas. Así que haciendo esta sábana también puedes aprender la técnica de la costura francesa. Puedes completar tu juego de sábanas también con una funda de almohadas que hicimos hace poco en este canal. Esa funda no está en nuestro top 6 de cosas para casa, pero te lo dejaré también enlazado en la casilla de información por si quieres echarle un ojo. En el número 5, un proyecto para hacer un mantel para una mesa redonda. Los manteles no tienen mucho misterio, ¿verdad? Pero cuando son redondos se nos dificulta un poquito hacer el ruedo, el bajo o el dobladillo. ¿Ves? Estoy aprendiendo distintas palabras que usamos en los distintos países de habla hispana. ¡Me encanta! Bueno, como te decía, el dobladillo es un poco más complicado porque es redondo, pero en el vídeo te cuento una técnica sencillísima para que el dobladillo te quede perfecto aunque tenga esta forma redondeada. Como siempre, más indicaciones en la casilla de información de ese vídeo. También te hablo en ese vídeo sobre los tipos de tela que puedes utilizar para hacer este proyecto. Sobre todo telas que sean muy lavables. Ten en cuenta que un mantel lo cambiamos casi casi a diario. Así que telas lavables y resistentes, pero a la vez también bonitas. ¿Por qué no? Y por último, un proyecto que tiene dos millones y medio de visualizaciones. Ni yo misma me lo creo cuando estaba confeccionando esta alfombra. Está hecha a partir de toallas viejas que hemos ido cortando en tiras, trenzando y cosiendo a mano. En el revés de la alfombra puedes colocar una tela antideslizante. Esas que se ponen justo debajo de las alfombras para que no resbalen. Estas telas se pueden comprar en telas de tapicería, en tiendas de decoración y también incluso en algunos bazares. Este proyecto no solo es sencillo y práctico, sino que además reciclamos esas toallas que ya ni siquiera podemos decorarlas porque están súper gastadas. Y además no es igual que poner una toalla gastada como alfombra de baño que no empapa igual. Las vamos trenzando, le damos un poquito de cuerpo y resulta ideal para este uso. Yo la que me hice todavía la estoy usando después de tantísimo tiempo. Si es de los vídeos más vistos de este canal, por algo será. A más de uno le habrá parecido interesante la idea. Y esta es la propuesta de recopilatorio de este último viernes de agosto. El próximo vídeo que veas será en septiembre. Hemos confeccionado un calendario editorial que espero que sea del gusto de muchos de vosotros, incluyendo un vídeo de patchwork al mes, un vídeo de técnicas de costura, una prenda de ropa sencilla, en fin, un poquito de todo, cosas para casa, para regalar, de uso personal. Siempre intento meter ideas diferentes para que os sirvan los vídeos y sobre todo os parezcan entretenidos y os pongáis manos a la tela. Nos vemos el próximo martes ya, en el mes de septiembre, con la periodicidad normal. Vídeos martes y viernes con todos esos proyectos y con toda la ilusión de empezar con vosotros un nuevo curso. Comparte nuestros vídeos si te gustan o si te son útiles con tus amigos en redes sociales. Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest y Telegram nos puedes encontrar ahí en la cuenta arroba menudo numerito. Como siempre, gracias por estar ahí. ¡Gracias! ¡Gracias!